Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradecemos la presencia de todos los medios y de las compañeras y compañeros que han venido de la conducción de las distintas organizaciones que integramos esta multisectorial que ha convocado al paro nacional con movilización en toda la Argentina, con más de 100 puentes de ruta, de puentes, en todo el país, y con una movilización a la Plaza de Mayo en la hora de la tarde, que después en todo caso los compañeros van a especificar exactamente cómo van a ser las columnas, la parte organizativa. Inclusive los 100 cortes se los vamos a distribuir para que los puedan informar en los medios escritos, fundamentalmente, para que toda la población tenga conocimiento de cómo van a estar los accesos a las ciudades más importantes de la Argentina, particularmente de la capital federal, que va a estar bastante complicado el día de mañana por la cantidad de cortes que se van a llevar a cabo. Yo no lo voy a enumerar para no ser de esto demasiado extenso, por eso digo, van a tener una copia de, si es que todavía no se la dieron, del detalle de los cortes. Quiero decir que, bueno, venimos desde más de un año reclamando una cantidad de reivindicaciones que comenzamos haciéndolo por separado con la CGT de Moyano. El año pasado, a partir del 8 de junio, donde fuimos a un paro nacional, desde la CTA, recibimos por primera vez en la historia de nuestra asistencia como central, la adhesión y el respaldo de la CGT argentina. Y eso fue a través de una nota que firmara Moyano y su secretario adjunto en aquel momento, que fue solamente eso, el respaldo a la medida que nosotros lo habíamos llevado adelante, que tenía que ver con el planteo de eliminación del impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores que están bajo convenciones colectivas de trabajo. Este es nuestro planteo respecto al tema del impuesto al salario, la eliminación de los que están bajo convenio colectivo. No estamos hablando de eliminación definitiva del impuesto a las ganancias, pero decimos que debería ser solamente aplicable por fuera a aquellas personas que están por fuera del convenio colectivo. Por otra parte, reclamamos, exigimos la eliminación de los topes para cobrar asignaciones familiares. Creemos que las asignaciones familiares son un derecho universal y que debería ser universal en serio, no como lo llama el gobierno, asignación universal y hay más de 2 millones y medio de chicos que no lo cobran. Que no reciben la asignación por hijo y eso tiene que ver con los topes que hay. Aparte, reclamamos que todos los hijos de Argentina ganen, es decir, valga lo mismo que el valor sea la asignación por hijo que ha puesto el gobierno para los ocupados, sea para todos los hijos de los trabajadores menores de 18 años sin tope de ninguna naturaleza y que todos los puntos del país se paguen de la misma manera porque hay una dispersión absoluta. Se paga una cifra en Formosa, otra cifra en Chaco, otra cifra en Corrientes. Para dar el ejemplo, de una misma región, en tres provincias de una misma región se pagan distintos salarios familiares. Nosotros planteamos que debe haber haber una política del Estado Nacional para unificar el salario familiar en todo el país y ser para todos, ser universal y ser. Reclamamos, exigimos el tema del 82% móvil para todos los jubilados. Reclamamos el tema de que haya una convocatoria urgente al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y que el salario se fije en no menos de 5.000 pesos, el salario mínimo, y a partir de ahí haya una escala salarial. Reclamamos el tema de la anulación definitiva de la ley antiterrorista. Reclamamos la tenencia de la tierra para los COM y que se pare con la criminalización de la protesta y con la masacre de los COM en Formosa y en el Chaco. Frente a esta vergüenza que significa lo que están haciendo los pueblos originarios, todavía tenemos que soportar que la Presidenta ponga a primera fila al Gobernador de Formosa, al Gobernador del Chaco, que pocos días antes había cometido represión sobre la primavera y sobre la comunidad COM en las dos provincias. Esto también forma parte de nuestro reclamo, de la multisectorial que integramos y no sé si lo dije, el tema de la anulación de la ley antiterrorista como uno de los temas centrales. Bueno, entre otras cosas, esto, el tema de los pequeños productores que lo va a explicar más detalladamente Eduardo Busi y también las cuestiones respecto al tema de la educación que las van a explicar los chicos de la FUA y de la FUA que tienen más detalles. Esto, que lo comenzamos ya hace mucho tiempo, no tuvo ningún tipo de respuesta favorable frente a estos reclamos, ni siquiera tuvimos la posibilidad de tener una mesa de diálogo para discutir estas cosas, ni con el Gobierno Nacional ni con ninguna autoridad del Poder Ejecutivo. Le agregamos en esta oportunidad el problema de la reforma judicial que se va a llevar a cabo a partir de la aprobación de la ley que aprobó el Parlamento. Creemos que es un retroceso para la democracia haber aprobado esta reforma judicial que no viene a democratizar la justicia sino que viene a cooptar al Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo y pone en tela de juicio el derecho a huelga. Nos afecta directamente a los trabajadores en el tema del derecho a huelga pero también nos afecta porque ya los trabajadores sabemos lo que significan reformas en alguno de los poderes. Hemos sufrido la reforma del Estado en la Argentina de la mano del menemismo de la mano del neoliberalismo y eso ha dejado a miles y miles de compañeros y compañeros sin trabajo. Ha dejado un Estado ausente como el que tenemos hoy que no puede dar respuesta frente a los problemas más graves que tiene la sociedad argentina. Los problemas de inseguridad los problemas de falta de salud de atención primaria de la salud los problemas bueno ahí están los paros de los compañeros de la SICOP los paros de los compañeros profesionales de la salud y los trabajadores enfermeros auxiliares de salud en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país en reclamo de mejora salarial y condiciones de trabajo mucho mejores así que me cime cualquier comentario el tema de cómo está la salud en nuestro país y cuál es la situación que tenemos. Así que bueno todo este tipo de cosas nos ha llevado a decir que no hay ninguna razón para no volver a hacer un paro nacional y una movilización a la Plaza de Mayo no hay ninguna razón que justifique que una central de trabajadores como la nuestra no esté en la calle nuevamente el día de mañana y jugar con estas especulaciones que signifique que bueno que si lo van a comparar con el acto del 25 de Mayo la verdad que nosotros en ese sentido queremos ser claros seguramente no tenemos seguramente no seguro no tenemos el aparato que tiene el gobierno nacional y los gobernadores y los intendentes para traer los cientos o miles de colectivos que traje donde todo el país el otro día para poder llevar esa cantidad de gente a la plaza pero seguramente en el palco que vamos a tener en ese camión que va a venir a la plaza va a haber mucha más dignidad y coherencia frente a los reclamos del pueblo argentino que todo lo que había sentado ahí arriba junto con la presidenta con la excepción de la madre de Plaza de Mayo y las abuelas el resto la verdad que por lo menos a mí como argentino me dieron vergüenza ajena particularmente esa fila primera encabezada por Infran por Capitaniz por Tomada de aquel amigo de Pedraza que hoy está pagando por el crimen de Mariano Ferreira eso es lo que nos mostró la presidenta la impuridad es decir que va a defender a quienes han cometido semejante barbaridad en nuestro país entonces frente a eso nosotros respondemos y saludamos seguramente a la presidenta y a todo el día de mañana con esta movilización que vamos a hacer en todo el país mostrando que en realidad no estamos dispuestos a ceder en nuestra reivindicación en nuestra pérdida mucho menos si nos han dado la espalda como lo han hecho sin darnos ninguna respuesta así que bueno frente a esto vamos con nuestras limitaciones sabiendo que en esta oportunidad no nos va a acompañar la CGT si lo va a hacer el sindicato camionero pero no el consejo directivo de la CGT vamos a marchar con con la convicción de que como dije anteriormente no hay ninguna razón para bajar una sola de las banderas que hemos planteado durante todo el año pasado y principios